Hola chavales, hoy les voy a enseñar cómo amortiguar un golpe, bueno no un golpe, sino una caída, pero para no provocar un golpe. Imaginemos que nosotros estamos, estamos teniendo desde aquí, queremos caer, pero no queremos chocar y morirnos así, ¿verdad? Entonces, lo que hay que hacer es poner las manos, así de sencillo, porque no queremos hacer esto, ¿verdad? Bueno, entonces lo que le recomiendo es que... Ay mierda, 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 ¿qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? ¿Qué hago, qué hago fuérate, Férate? ¿Qué? Bueno, vamos a seguir con el tutorial y lo que hay que hacer es averteguar el golpe y ponerlo con el brazo, ¿verdad? Lo que hay que hacer es poner las manos ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos hecho mal?